El Salón de Actos del Museo de Nuestra Ciudad ha acogido la presentación del libro Testimonios Arqueológicos de la Antigua Osuna, cuyo autor es el joven ursaones y arqueólogo José Luis de Fonso Ruiz Cecilia. Testimonios Arqueológicos de la Antigua Osuna trata de recopilar de manera sucinta la documentación conocida de la pretérita ciudad de Osuna desde sus orígenes hasta el fin de la antigüedad. Una de las cosas que más me gustaría, una vez que está este libro listo y está en la calle, es que, de cierta manera, es reivindicar la importancia de la parte más antigua de nuestra historia y del patrimonio arqueológico que tenemos, que es muy rico, posiblemente mucho más rico, más extenso de lo que podemos imaginarnos y que posiblemente está infravalorado. Un libro que supone por su trabajo y estudio un acercamiento honesto y objetivo a la documentación existente sobre una de las ciudades más antiguas y más representativas de la provincia de Sevilla y Andalucía, teniendo en cuenta la potencialidad arqueológica que atesora Osuna. La finalidad principal que tuve cuando se planteó la confección de esta obra era un poco ordenar todo lo que dentro de mi mano era posible, hablar todos los conocimientos, todas las noticias, excavaciones, hallazgos, conocidos relativos a la historia antigua y arqueología de Osuna y ordenarlos por periodos cronológicos para poder así tener una idea dentro de los orígenes que tenemos que tratar de Osuna, desde el Calcolítico hasta la Edad del Bronce, época Tartésica, época Turetana, Romana y Visigoda, bueno, dentro de cada uno de estos periodos, pues cuál era la distribución espacial de nuestra ciudad. Como el propio autor ha explicado a Osuna Televisión, se trata de un trabajo que también representa un estado actual de los conocimientos sobre el desarrollo de nuestra ciudad en los más remotos periodos de su devenir histórico antes de los tiempos medievales. Para ello, José Ildefonso Ruiz ha reunido no solo a las fuentes escritas existentes, sino un ingente cúmulo de datos arqueológicos con los que ha podido organizar un contexto científico de gran valor interpretativo, en aras de la mejor comprensión de una de las épocas más oscuras de la milenaria historia de Osuna.